El próximo lunes 15 de junio abrirán las piscinas de verano de cara a la temporada estival que se prolongará hasta el día 15 de septiembre. Así lo han anunciado esta mañana el coordinador de deportes del Ayuntamiento de Hernedo, Pedro Quizábal, acompañado por Íñigo García, gerente del Centro Deportivo Termal Fuente Lavero. Estas instalaciones lúdicas contarán como cada año con actividades dirigidas a los más pequeños, como la Laberoteca Baby, el Aula Madrugadores, las colonias deportivas y el Campus de Padel en inglés. Bueno, como ya van a haber las actividades, nosotros un poco, pues, en cuanto a actividades, lo que vamos a hacer este verano es lo que hemos estado haciendo estos últimos años, nos ha funcionado, ha tenido bastante éxito y, bueno, son las laberotecas deportivas, la Laberoteca Baby, las colonias que llevan realizándose bastantes años aquí en Arnedo y nuestro Campus de inglés y Padel, aparte, bueno, excursiones intensivos de natación y de Padel. Intentaremos también a lo largo del verano, pues, bueno, organizar diferentes trofeos de Padel, torneos, pues, bueno, cosillas para un poco dinamizar las piscinas de verano y que la gente se sienta a gusto viniendo. Desde el consistorio y también desde el Centro Deportivo Termal Fuente Lavero, han optado este año 2015 por hacer algunas modificaciones en cuanto al uso de los vasos de las piscinas de verano, con el objetivo de reducir los gastos y hacer un poco más rentables estas instalaciones. Por una parte, se retrasa el horario de baño hasta las 11 de la mañana, aunque se podrá acceder al recinto a partir de las 10. Además, la piscina mediana retrasa su uso de las 3 y media de la tarde a las 4 y hasta la hora de cierre de las piscinas, las 9 de la noche. Asimismo, los usuarios de esta piscina podrán bañarse en ella desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto. Desde las 10 de la mañana hasta las 11 y prácticamente nadie las utiliza, pues, bien por el clima, o porque la gente no viene tan temprano o los que vienen, las mañanas fresquitas que hacemos y que tenemos aquí en Arnedo, pues, hacen que a esa hora, pues, no apetezca. Por otra parte, pues, lo que es el centro de invierno, pues, tiene la piscina abierta y cualquier persona que quiera nadar, pues, puede hacerlo desde horario más temprano. Por lo tanto, hemos considerado este verano, pues, que la zona de baño de la franja horaria comience a las 11 de la mañana, porque a principio de temporada, no viene todo el volumen de gente que suele venir normalmente en la zona central y más importante del verano, que son los meses de julio, principalmente julio y el mes de agosto, y que entendemos, pues, que es una forma de aliviar económicamente el gasto que produce esta instalación y, por lo tanto, no es necesario, puesto que ya tenemos los otros dos vasos, el de los toboganes y el de la antigua climatizada, pues, para poder ser utilizado sin que haya excesiva masificación de personas y de bañistas. Por lo tanto, esta piscina se abrirá de 4 de la tarde a 9 de la noche y la apertura tendrá lugar el día 1 de julio. El coordinador de deportes ha aprovechado la ocasión para presentar las próximas actividades deportivas que acogerá nuestra ciudad durante los próximos meses. Concretamente, este fin de semana se celebrará una exhibición de gimnasia rítmica, mientras que el siguiente, del 20 de junio, tendrá lugar el primer torneo urbano muro de fútbol 7 aficionado, así como una competición de natación, una exhibición de karate y el torneo de fútbol sala aficionado femenino de la FEANU. El masculino se desarrollará entre los días 26 y 28 de junio. Después, el 26, 27 y 28 de junio, tendremos lo que es ya el torneo gordo de lo que es la Maratón 48 horas de fútbol sala masculina, que tiene también unas cuantas ediciones, que se desarrolla tanto en el Arnedo Arena, en la pista montada en el Arnedo Arena, como en el Frontón Largo y el Frontón Delgado Calvete, con prácticamente 64 equipos todos los años. Y la verdad es que es una maravilla ver este campeonato con el nivel que está cogiendo, debido a la buena organización, como hemos dicho, y la verdad es que se llena el pueblo de deportistas y de gente que nos visitan. Incluso ya no solamente vienen los deportistas, sino que cada vez el boca a boca está haciendo que esto sea interesante y que nos visiten la ciudad por la noche para salir, para comprar en los almacenes, para dinamizar un poco el fin de semana en lo que es nuestra ciudad. Por otro lado, desde el 24 de junio y hasta el 3 de julio, se celebrará también el campus de fútbol sala Saray Turriaga y el día 5 tendrá lugar la prueba de BTT, Ruta de los Dinosaurios. La pelota también cobrará protagonismo el próximo mes con la celebración de un curso intensivo del 6 al 11 de julio y el fútbol 7 será la disciplina estrella los días 18 y 19 de julio con la celebración del torneo de la Peñalubumbas. En conjunto, numerosas actividades que demuestran la implicación de la ciudad por la vida sana y deportiva y que llenarán de buen ambiente los próximos meses. Gracias. 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 Gracias.